Viene una carencia de este dominio que antes era Estados Unidos, que lo logró, sí, en esa selección del 92 en Barcelona. El básquetbol europeo ha ganado muchísimo terreno. Fíjate, yo te pongo un quinteto, a lo mejor habría que ajustar por posiciones, pero que le puede ganar incluso al Dream Team. Y regresamos ya al score, mi querido René, una servidora cintia, muy contentos de estar hablando justo de la NBA. Ya pasamos por el Challenge, creo que no nos fue tan mal, pero ahora viene una fecha muy importante. Ya vienen los Juegos Olímpicos en París y evidentemente hay que hablar justo de esta selección que podría ser el nuevo Dream Team de la NBA. Sí, sí, siempre generan la polémica el Dream Team. Hay quienes dicen que Dream Team solo el de Barcelona 92, ¿no? Pero bueno, cada cuatro años el US Team sí se encarga de armar o de tratar de armar un equipo plagado de estrellas, ¿no? Para París yo creo que no va a ser la excepción. Creo que aprendieron bastante de Atenas 2004 cuando fue el rotundo fracaso que no pudieron ganar esa medalla de oro. Y precisamente aquí estamos viendo lo que podría ser el cuadro titular del Team USA para París 2024. ¿Qué te parece, Cintia? No, pues evidentemente si lo vemos así, mira nada más, ellos están sonriendo, bueno, menos en beat, pero bueno, todos... Nunca sonríen. Exacto, nunca sonríen. Creo que es el quinteto soñado, creo que está perfecta. Pero yo sí me tengo que preguntar, ¿será que esta es la manera en que se va a reivindicar y entonces van a recuperar el lugar que tiene, pues, Estados Unidos en el baloncesto a nivel Juegos Olímpicos? Yo tengo ahí algunas dudas. A ver. Hay dos hombres muy veteranos, Kevin Durant y LeBron James. Sí. No sé si llegan en su prime. Hay otro... A esa alineación yo le pongo otro pero, Jimmy Butler. Creo que Jimmy Butler tiene que estar ahí. Para mí, finalista del año pasado, llevando casi, casi él a cuestas al equipo hasta la final contra Denver Nuggets, para mí debe estar ahí. Jason Tatum, a mí lo que te decía anteriormente, no me agrada, se cae a la hora buena. Yo prefiero incluso a Jelen Brown. Ok. Y hay otro hombre que esta temporada lo está haciendo bastante bien, que es Donovan Mitchell de los Cleveland Cavaliers. Ajá. Creo que esos nombres también están ahí. Y Stephen Curry, no tengo la más mínima objeción, igual que Jelen Beat. Entonces, ¿tú crees que este quinteto fue más llamado hacia la popularidad que hacia realmente lo que tiene que ser? Digo, falta tiempo, ¿no? Sí. Que el entrenador decida, puede pasar muchísimo en estos meses. Pero creo que ese cuadro exactamente son estas figuras mediáticas. Pues mira, vamos a ver si realmente estas figuras mediáticas pueden resolver. Lo que es cierto es, como tú decías, viene una carencia de este dominio que antes era Estados Unidos, que lo logró, sí, en esa selección del 92 en Barcelona, en donde por algo se le llamó el Dream Team. Creo que el básquetbol europeo ha ganado muchísimo terreno y que evidentemente la NBA ha permeado así. Entre este rollo de, bueno, sí que vengan más jugadores y que nos estén alimentando, creo que la liga como tal a sus jugadores ha perdido muchísimo. Creo que el nivel inclusive que se juega en la ACB, por así decirlo, ha sido mucho más completo que lo que ya estamos viendo en la NBA, en donde la defensiva ha desaparecido por completo. Y ya es como otro tipo de baloncesto que no sé si para unos Juegos Olímpicos, pues entonces sí estén tan preparados o no. Sí, no, y es muy importante lo que dices, el resto del mundo ha crecido enormidades. Fíjate, yo te pongo un quinteto, a lo mejor habría que ajustar por posiciones, pero que le puede ganar incluso al Dream Team. ¡Ah, caray! Luka Doncic. ¿Sí? Nicola Jokic. Jamal Murray con Canadá. Ok. Julius Alexander de Oklahoma Thunder con Canadá. Wembañama, Víctor Wembañama, el joven sensación de Francia. Son cinco jugadores que en verdad son figuras en la NBA y que pueden estar incluso a mejor nivel que los que veíamos del Dream Team de Estados Unidos. Híjole, la verdad es que al principio me sonó muy fuerte lo que ibas a decir, pero ahora tengo que decirte que tienes toda la razón. O sea, nombre por nombre como ibas diciéndolo, sí creo que es un mejor quinteto y entonces evidentemente, pues ese Dream Team, pues se queda. Nada más en un ensueño, ya no nada más en el sueño, sino en el ensueño, la verdad. Para fortuna de ellos no jueguen juntos todos estos que acabamos de mencionar, ¿no? Pero por ahí Canadá tiene dos hombres importantes, ¿no? Como Murray y Alexander. Híjole, y entonces, ¿cuál va a ser el papel que va a jugar Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos? ¿A qué es a lo que aspiran? Tienen que armar un buen equipo, no dejar fuera. Para mí Jimmy Butler tiene que estar sí o sí y además tienen que darles un buen tiempo de preparación porque eso de que llegaban como Jordan, Pippen, Barkley y se paraban en la cancha y con eso espantaban al rival, ya no, eso ya no sucede. No, eso ya no sucede y la verdad es que bien lo decíamos, o sea, el Dream Team solo el del 92 ya no es así, son muchas las esperanzas que se están poniendo, inclusive yo creo que también la Liga para que empiece a recuperar este reino perdido que tienen en Estados Unidos. Esperemos que lo logren hacer así en París 2024 y creo que es una oportunidad, una para Lebrón de volver a ganar unos Juegos Olímpicos, sus últimos quizá, perdón, Durán también haciendo marca también en estos Juegos Olímpicos de París. Entonces, se juega mucho, mucho lo que está en esta ocasión, en estos juegos, ya sabemos que se van a llevar a cabo del 26 de julio al 11 de agosto, así que hay que estar muy pendientes para ver si realmente se recupera ese terreno o se van a quedar diluidos y nos vamos a quedar solamente en la historia y disfrutando a un Dream Team del 92. Eso sí, Lebrón creo que sí tiene que estar, sea titular o no, tiene que estar presente, ese nombre de experiencia, le tocó ese fracaso de Atenas, luego regresó en Beijing y regresó en Londres para ganar esa medalla, va a ser importante. Y también creo que el factor motivación de Stephen Curry, importante, nunca ha estado en unos Juegos Olímpicos, serían sus primeros Juegos Olímpicos. Ay, y de repente me dice, y me pongo a pensar qué tanto pueden compaginar para tener un objetivo en común, Curry, Lebrón y esta quinteta. O sea, ¿cómo ves que el ánimo pueda estar o pueda jalarles o no, o pueda ser factor para realmente conseguir el objetivo? Creo que ahí van a ser precisamente importantes Lebrón y Curry, los hombres de experiencia, que saben manejar equipos, que saben manejar equipos plagados de estrellas, sumado a los jóvenes. ¿Pueden ser compañeros? Yo creo que sí, se ha visto en los últimos Juegos de Estrellas, cuando empezó esta rivalidad, Lebrón cada que podía le metió un golpe en la cancha a Stephen Curry. Los últimos Juegos de las Estrellas como que han limado asperezas, han resuelto esas fricciones que había, ya se les ve en un tono más amistoso. Incluso partidos cuando les toca enfrentarse, se ablan, cotorrean, bromean, cosa que hace años no sucedía entre ellos dos. ¿Y no crees que esto también es debido? Bueno, yo insisto mucho en eso porque siento que la competitividad ha bajado muchísimo. Este rollo de la rivalidad que sea tan fuerte, creo que se ha perdido poco a poco y entonces a lo mejor sí nos puede ganar para unos Juegos Olímpicos, pero realmente en la liga se ha perdido mucho. Sí, 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 ya no son esas épocas de los ochentas, los noventas, que en los ochentas veías un Dennis Rodman agarrándose a golpes con los Toros de Chicago y luego cuando pasa a los Toros de Chicago agarrándose a golpes con Patrick Ewing, con Shaquille O'Neal, ya en verdad ya es este otro basquetbol, es un basquetbol de tiros de larga distancia. Inclusive en el juego de estrellas, también ya ni siquiera es así como, ay, el oeste contra el este, lo platicábamos, o sea, también se ha perdido muchísimo eso, ¿no? Es una pachanga total ese juego de las estrellas. Ya el mismo comisionado, Adam Silver, lo dijo, vamos a cambiar el formato porque ya no está entreteniendo a nadie este juego de las estrellas. Ya no está entreteniendo a nadie, ni siquiera a los más apasionados del basquetbol, pero la verdad es que, bueno, ahí está, esperemos que en redes sociales también se pongan en contacto con nosotros y nos digan, ¿qué es lo que esperan? El Dream Team va a desaparecer, lo van a volver a resurgir esta quinteta de sí estrellas, como estamos diciendo ahorita, pero que entonces también estén defendiendo lo que se está haciendo ahora en Estados Unidos. El basquetbol europeo le ha agarrado terreno a la NBA, bueno, todo esto lo queremos saber para que se pongan en contacto con nosotros en redes sociales. Entonces, mi querido René, muchísimas gracias por haber estado hoy conmigo aquí en el score. No, gracias a ustedes por invitarme, es todo un placer estar aquí platicando, y además del deporte ráfaga del basquetbol. Así es, ya lo invitaremos después para platicar en más deporte. Esperemos que mi querida Mari Magaña ya regrese para que ya esté aquí con nosotros y pueda disfrutar también y que nos esté enseñando mucho más de lo que es el deporte ráfaga. Recuerden bajar su aplicación de Canela TV porque pueden ver muchísimo contenido, muchísimos deportes, y es completamente gratis, mi querido René. Sí, totalmente gratis, ya lo saben, pueden ver fútbol, basquetbol, béisbol, hay programas, hay shows de todo, de boxeo también. Exacto, y a favor que sea, lo que siempre digo, en la palma de tu mano la puedes tener sin ningún problema. Así que, muchísimas gracias, mi querido René, te agradezco nuevamente. Cintia Medina, nos vemos la siguiente semana, ya saben, aquí en el score. Cintia Medina, nos vemos la siguiente semana.